¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Hoy es viernes 23 de abril del año 2021 y vamos a hacer una entrega sobre nuestra línea. Estás en Master Vidal en el canal de YouTube y vamos a hacer una entrega sobre la línea del desarrollo personal. Rápidamente comentarte que he encontrado, en realidad no lo determiné de esa manera, pero he encontrado que los libros que pasan la frontera, la línea, la aduana, de merecer que comparta un comentario contigo, de atreverme a generar esa tarea, cuando menos en los de desarrollo personal, me he dado cuenta que están escritos por gente que tiene preparación académica sólida, que no es gente que de pronto se le ocurrió el asunto del desarrollo personal o está inspirado o se pone a improvisar, sino que tuvo una formación fuerte, sólida, te decía, y que a partir de eso una buena parte de su trabajo lo hace, o ya francamente el 100% de su trabajo lo hace en el desarrollo personal, lo cual entonces nos garantiza que hay cimientos, que no son situaciones de fantasía ni es nada más lo que vulgarmente conocemos como levado de coco, ni sólo motivación gratuita, sino que tiene estructuras que sostienen sus discursos y que sostienen, sobre todo a mí me parece también que están sostenidas por su vida y por su ámbito profesional. Bueno, pues hoy el caso es de este libro que se llama ¿Cómo simplificar tu vida? ¿Cómo simplificar tu vida? y tiene por subtítulo ¿Encuentra la armonía en la sencillez? Me sorprendió, comentaba hace un rato que me había sorprendido mucho que fuera escrito por un mexicano, no por ninguna situación de carácter negativo, sino porque en realidad estos textos, cuando uno de los escritos en lengua castellana vienen mucho de España, de Argentina, son traducciones algunas de los asuntos de Estados Unidos, europeos y no hay muchos mexicanos que estén puestos en esto, no lo conozco a muchos y entonces, bueno, pues me da gusto que así sea este caso. Bueno, pues este libro fue escrito entonces por el psicólogo Víctor Jiménez, que nació en Querétaro en 1967, entonces debe tener 53, 4 años. Realizó estudios de psicología en la UNAM y tiene una maestría en psicoterapia. Es catedrático en el área de diversas instituciones de educación superior en la Ciudad de México y desde el 2010 escribe el exitoso blog Tiempo de Bienestar en el periódico El Universal. Si quieres ponerte en contacto con él, su Twitter es arroba Víctor Hugo Jim, como de Jiménez, Víctor Hugo Jim. Las tres, los tres iniciales de los nombres, aunque están unidos, van con mayúscula. Y bueno, me gustó mucho porque es un libro muy sencillo que, sobre todo, pues que no cae en la receta. Hace poquito ni sé cuál cancelé uno antes de este que empecé a leer, le di como 50 cuartillas de oportunidad y era muy aburrido porque era la receta, era el A, B, C, sin la reflexión o sin el sustento teórico de por qué lo está diciendo. El cuate decía, levántate todas las mañanas a las 6 de la mañana, mira al norte, da tres brincos y grítale a la vida soy maravilloso. Ok, para qué sirve, de dónde viene, nada, sino simplemente así. Entonces la verdad es que me aburrió muchísimo, lo cerré y cuando me encontré con este, me dio mala espina porque dije, hay otro recetario. Y no, 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 en realidad tiene la suficiente profundidad para saber dónde estamos puestos y no va más allá porque no se trata de especular y a partir de esa conciencia básica, sencilla, normal, empezar a movernos hacia el lugar hacia donde queremos caminar y eso me encantó. Bueno, pues empiezo a compartir, te lo dice la primera cita que subrayé. Por más que acumulara, por más que comprara, el vacío que yo creía sentir no iba a cubrirse. Siempre estaría conmigo porque intentaba llenarlo de modo equivocado. Con respecto a las cosas, no es poseerlas, sino saber disfrutarlas, lo que hace entrañables a las cosas. Nos cuenta historias, va acentuando su capítulo y lo cierra con una historia que nos va a llevar a un asunto de reflexión personal. Normalmente muy bonitas, muy bien escritas las historias y en este caso era de un tipo que, ante muchas carencias infantiles, se puso a estudiar, fue un buen ciudadano, pero creció siempre con la idea de juntar el dinero suficiente para comprar todas las cosas que de niño no tuvo. Sin darse cuenta que él seguía comprando cosas. El huequito este en su corazón no ha acabado de llenarse, no se cubría y él seguía comprando cosas. Y un día, una chica que entró en una relación de amor con una chica, la chica le sugirió muy amorosamente que tomara ayuda porque se dio cuenta que había 40 o 50 cosas en su casa que ni siquiera estaban abiertas. Es decir, el tipo, aquí te lo voy a compartir, se siempre quiso un robot. Y entonces la chica descubrió un robot que no estaba abierto, que estaba intacto en su caja. Y de ahí salió, le preguntó para quién es este juguete. Y él dijo, pues para mí. Ok, ¿por qué lo compraste hace seis meses? Ah, pues porque sí. ¿Y por qué no lo has abierto? ¿Y por qué no has jugado con él? Eso les permitió ir a la terapia y ponerse a reflexionar que estaba intentando satisfacer, curar todas sus heridas infantiles sin ni siquiera el proceso de jugar, sin ni siquiera el proceso de de veras profundizar y ponerse a jugar con el juguete. Y entonces, ok, si no lo tuve de niño, bueno, lo hago ahora. Si no, postergándolo, postergándolo. Y ese hueco, al final, el no enfrentar esa herida, pues en realidad nunca iba a sanarla. Pensaban que, este, el domingo, apenas el domingo pasado lo hice, hoy es jueves, que eran las seis de la tarde, más o menos, en cuanto se siente la tardecita ya, que va a refrescar ante estos días calurosos de nuestro verano, de nuestra primavera, porque estamos en primavera, este, y entonces decidí ir a la paletería a comprarme una paleta. Y enseguida me atrapó el fantasma de que no era buen horario para la paleta, porque empezaba a hacer aire. Y después, de ahí se desató todo un proceso bien bonito, porque para mi mamá nunca era buen horario una paleta. Porque si hubiera sido más temprano había mucho sol y entonces contrastaba. Y si hubiera sido más temprano, pues las paletas no se compran en la mañana. Y si hubiera sido más noche, no, pues las paletas no se consumen en la noche. Entonces nunca iba a haber tiempo para una paleta. Y entonces, bueno, pues no fui al súper y compré cajas de paletas y las puse en el refrigerador, en el congelador, esperando que algún día iba a poder comerme una. No, sino lo fui y lo resolví. Dije, pues voy a ir a la paletería, me voy a comprar mi paleta, aunque haga aire. Y no me voy a enfermar. Además, tampoco le voy a ser fiel a mi mamá en eso, ni obediente, diciéndole que le creo todo lo que ella me dice. Porque si ella me dice, los que comen paleta y les da aire se enferman, ya no mamá, ya no. Te amo, te adoro, pero estuviste equivocada durante muchos años. Ya no soy ese niño que se la cree. Entonces, sin ningún problema. A eso me refiero con enfrentarlo, con asumir ese reto e ir por él y no estarlo postergando, como era el caso de este señor. O que no lo postergues tú y revisar qué cosas estás acumulando. Yo muchísimas cosas. Dejé ir muchísimos libros en la biblioteca. Al final de cuentas, en la biblioteca de la última escuela donde trabajé. Dejé como unos 300 libros. Me dio mucha tristeza. Me costó mucho trabajo. De esos 300, puntos, digamos que, yo creo que cuando menos 100, ni siquiera los había estrenado. No los había leído. No los había abierto. Los compré para un día leerlos. Me costó mucho trabajo soltarlos, pero había que hacerlo. El mejor de todos, hablando del regalo de este señor, un pequeño robot blanco que enciende sus luces y mueve los brazos cuando se le acciona a la palanca. Al sacarlo de su envoltorio y jugar con él, el hombre que hoy soy hizo las paces con aquel niño que lo anhelaba tanto. Esta fue, en mi caso, una recomendación del psicólogo. Y por cierto, la historia ya la he contado. Y fue muy, muy bonita. Trajo un premio maravilloso. Porque un día le dije al psicólogo, pues es que traigo un tema con el súper. Porque traigo un tema. Yo en el supermercado siempre voy con prisa. Siempre voy con prisa. Lo odio el supermercado. O digamos que lo odio. Entonces no está bien estar odiando cosas. Ni personas ni nada. Porque además, justo si voy con eso, entonces normalmente me encuentro situaciones negativas en el supermercado. Me encuentro alguien que me trata mal o una fila enorme o un producto que no sirve. Entonces empecé a cambiar mi perspectiva. No digo que estoy anhelando ir al supermercado y que me fascina. No lo he logrado. Pero ya no voy con esa disposición. Y la verdad es que han cambiado muchísimas cosas en mis visitas al supermercado. Bueno, comentándole esto, encontré con el psicólogo que uno de los puntos del supermercado que me chocaban. Eran los carritos, los juguetitos. Estos, los Matt Bosch. Creo que también hay otra marca que odiaba que mi papá no nos pudiera comprar uno y que él saliera con sus botellas y sus pomos y sus discos del supermercado. Y entonces me dijo, bueno, pero hoy ya puedes hacerlo. Y entonces sí. La verdad es que fui. Me empecé a ir al super y me empecé a comprar. No compré todos como para salir, sino compré un carrito. Luego la siguiente vez compré otro. Llegué a juntar como unos 10. Y algún día lo intenté ponerme a jugar. La vez que ya no me llamó la atención, los acomodé ahí en una tablita, los limpiaba. Bien, ya. La primera, el primer punto era, papá, ya no te necesito. Ya me puedo comprar mis carritos. Y en una ocasión llegó el sobrino de una novia que los miró de manera, le fascinaron. Se quedó preñado de los carritos. Y entonces los metí en una bolsa y se los regalé. Y fue él muy feliz. Y yo fui muy feliz. Y la novia también fue muy feliz. Y todo maravilloso. Y cada que voy al super, reviso los carritos, veo que podría comprarme uno o más. Pero esa parte está sanada. Ya no es, ya no es un asunto, ya no es un hueco en mi existencia. Este adulto que soy, ahora es el responsable de encargarse de satisfacer esas heridas infantiles en mí mismo. No hay nadie más responsable para esa curación. La siguiente que te comparto de nuestro texto. Investigadores, esta es muy fuerte atención. Investigadores han descubierto que las personas que ven televisión como única forma de pasar su tiempo de ocio, tienen peores empleos y relaciones más conflictivas. Algunos han llegado a decir que obtenemos nuestra educación emocional de la televisión. Ahí está el enlace, ¿ves? ¿Por qué sucede? Porque empezamos a resolver y a comprarnos y a generar las carencias, las limitaciones y la manera de resolver las cosas que vemos en la televisión. Algunos han llegado a decir que obtenemos nuestra educación emocional de la televisión. En contraste, también se ha encontrado que las personas que leen tienen una mayor tendencia a disfrutar de la vida y a considerar al mundo como un lugar más placentero donde vivir. Los lectores parecen desarrollar mayor confianza en sí mismos, derivada del conocimiento que adquieren, de la creatividad e imaginación que desarrollan. Es probable que esto explique por qué tienden a tener mejores empleos. Por eso te digo que este texto está en el punto medio entre que le entra a las situaciones teóricas, las plasma, no profundiza, no se desgasta con filosofía ahí y una vez que las tiene, ¡pum! Lo que sigue de manera muy práctica. Me paso el tiempo de mi ocio viendo televisión, bueno, pues entonces tendré que ser consciente que lo que estoy viendo es lo que estoy guardando y esto que estoy guardando es la manera también en la que después resuelvo mi existencia. Fue muy impactante, fue muy impactante pensar y el otro asunto, en términos prácticos es que la gente que más ve televisión tiene peores empleos. Aquí es sencillo, pues te invito justo para eso son seguros y ya estás aquí de manera cotidiana ya no es un problema para ti. Pensaba con los niños, si de pronto los niños, la televisión es tu paro para descansar, para distraerte un rato, pues también empieza a medirlo porque ellos van a empezar a resolver el mundo a partir de la información con la que están llenando su disco duro. Entonces vale mucho la pena cambiar el hábito de la televisión por el de la lectura, si eso nos va a generar un mejor empleo y una mejor manera de resolver nuestra existencia. Hemos llegado a pensar que estar atareados nos hace importantes, quizá porque en el fondo pensamos que no lo somos. Me encanta, por así de sencillo. Si tú crees que tener una vida tan ocupada, citas, cuestiones de trabajo, alguien te llama para un amigo, te llama para tomar un café y tú dices no, fíjate que no puedo, tengo un congreso, salgo de la ciudad, estoy súper ocupado. Si revisas, si te paras un momento y revisas que eso básicamente lo que estás satisfaciendo es tu necesidad de importancia, entonces hay un hueco, no te sientes importante. Y otra vez igual que el que acumuló, no se va a solucionar llenándote, llenando tu espacio, llenándote de citas. Vale la pena reflexionar para regresar, como dice nuestro texto, para simplificar la vida y encontrar la armonía en la sencillez. Tendrás sus costos, sin duda ahorita te compartiré seguro alguna cita a ese respecto, seguro que tiene un precio, pero al final de cuentas también lo que está en juego es tu propia existencia y las relaciones con las personas que estás cerca, con las personas que amas. De hecho aquí aparece ese concepto, dice las actividades voluntarias, esto con respecto al trabajo, que tengo una cita con el trabajo y que tengo que cumplir, tengo un cliente y tengo que atenderlo, tengo. Frente a las actividades voluntarias, ahorita mismo terminando esta charla, voy a ponerme unos tenis y voy a ir a dar un pequeño paseo aquí a una pista que está muy sabroso, pues de caminarla ahí un rato. ¿Voy con mi celular? ¿Voy con música? No, voy absolutamente solo, no voy a comprar nada, no voy a pasar a ninguna tienda, no voy con nadie, voy a caminar para estar conmigo. Y la paso muy bien, he encontrado que esa caminata está padrísima, es muy, muy, muy disfrutable, me refresco, llego mucho mejor de regreso a la casa, lo que sea. Esa es la actividad voluntaria y tiene esa diferencia. Las actividades voluntarias son las que pueden incrementar nuestro nivel de felicidad. La voluntad está bajo nuestro control, aun cuando se vea manipulada por creencias o por condicionamientos sociales. Las cosas que hacen felices a las personas son, atención con estas tres cosas, las cosas que hacen felices a las personas son la conexión, la conexión que tienen con sus seres queridos, encontrar placer y fluir en las actividades que les gustan y convivir con la naturaleza. Si es necesario, pon en este momento pausa o regrésale un momento al video, vuelve a escucharlas y revisa en cuáles cumples. Es decir, parte de este paseo que ahorita te digo que voy a hacer terminando nuestra charla, es en un pasillito ya rodeado de árboles, hay muchas personas regando en este momento las plantitas, muchos van y hacen, están sembrando. Ya se volvió ahí un asunto de que la comunidad incluso cuida el espacio. Hay niños, hay gente paseando a sus mascotas, hay viejitos, no sé si ya lo he empezado a hacer cotidiano y hay gente que reconozco y entonces ya nos saludamos, buenas tardes, cómo estabas. Eso va generando elementos de felicidad, de estar en contacto con la naturaleza y son sencillos. No gasto un peso, no corro peligro, nada. Entonces revisemos cuáles de estas tres cosas, cómo estoy en las relaciones con la gente que amo, cómo fluyo con las actividades que me gustan. Son dos de los tres elementos que plantean. Cuáles de esos y el contacto con la naturaleza. Cuidas tus plantas, caminas por un jardín, incluso como tal que tienes en tus paredes. Si hay árboles, qué revisas. En fin, revisa eso porque son situaciones que, insisto, son gratis, no requieren mayor situación para llevarlas a cabo y los ponen muy bien, de manera muy sencilla. ¿Por qué lo dice? ¿Contra qué lo compara? Contra el montón de frustración que implica ahorrar o pasarse tres, dos años de frustración en el trabajo o vivir un enorme sacrificio para tener la experiencia de ir a no sé dónde, a Nueva York o a lo que tú quieras, a la playa de tus sueños. Que es muy válido, no lo cancelo, pero no sé si valga la pena tanta frustración y tanto esfuerzo para estar tres o cuatro días en determinado lugar. Si a lo mejor en ese andar también lo pudiste ir sacando esta situación de estrés o gozando un paseo, un café, una caminata, una charla, con lo más sencillo, con lo que está puesto aquí, quizá valga la pena, no ese enorme sacrificio brutal. Estoy viendo hace rato en el muro de Facebook de alguien que está de paseo y el lugar es muy bonito, ellos se ven muy contentos, pero hay ahí un saborcito que a mí me dice, por ejemplo, el clásico asunto de que ya se terminan las vacaciones y empieza esta especie como de aire de depresión, de chin, voy a regresar a lo mismo y el siguiente viaje es dentro de dos años. Ese es lo que se trata de evitar. Si de manera más sencilla aligeramos nuestra existencia, esa carga no va a aparecer y estamos dispuestos a disfrutar todo en cualquier momento. En el capítulo que, un capítulo que habla sobre las exigencias del adentro y las exigencias hacia afuera, son las expectativas que generamos con respecto a nosotros mismos y las que generamos a los demás. El peligro de las que generamos a los demás es que a veces ni siquiera los enteramos de que estamos esperando eso de ellos. Atención con eso. Mucha gente nos decepciona y no hemos sido capaces de decirle por qué nos ha decepcionado. Entonces yo pensé que mi madre que a veces cuando hace de comer me incluye, ese es un buen ejemplo, fíjense que ese es un buen ejemplo. De pronto me dice, yo estoy ya a las 12 del día y empiezo a ver qué voy a comer y entonces ella ya me dice, traje una cosa más o me pregunta, ¿quieres tal cosa? Y yo, ah, pues sí, ma, muchas gracias. Entonces ya me adapto o no, pero no estoy jamás y ha sido como disciplinarme, disciplinarme. No estoy nunca pensando en, este, ay, mi mamá no ha hecho la comida o ahora no me ha dicho nada. No, al contrario. A veces yo incluso hago el proceso contrario, ¿no? Yo voy al supermercado, traigo y le digo, oye, mamá, yo traje ahora esto. Ese es un gran ejemplo de no generar expectativas. Yo me pude haber acomodado y decir, bueno, pues tú encárgate de eso. No, porque si no lo cumple y sobre todo si no he llegado a un arreglo con ella, voy a sufrir por expectativa que ella ni siquiera está enterada. También aplicamos las demandas a los demás. Como eres mi pareja, debes hacerme feliz. Al asignar obligaciones a los otros, se tensan las relaciones, pues a nadie le gusta que le digan cómo debe actuar o que se le imponga una obligación moral. Me regalaron hace ya tiempo una cosa. Era mi cumpleaños y me regalaron una cosa. Y el comentario de la cosa fue todo el trabajo que le costó a esta persona conseguir esa cosa, el enorme esfuerzo que tuvo que hacer por comprar esa cosa, el cómo tuvo que cambiar cosas en su día para ir por esa cosa. 200 cosas con respecto al esfuerzo que hizo él o ella para comprarme ese regalo, que cuando me lo dio yo dije, wow, qué compromiso. Híjole. Entonces, bueno, pues ya lo abrí. Ah, gracias, qué bonito, qué padre, me encantó. No me creyó. Yo me quedé atrapado en el asunto de qué respuesta le debo dar ante algo que le costó tantísimo esfuerzo. En una situación que, además, atención con esto, esto luego me cuesta trabajo compartirlo, mi cumpleaños es más importante para otras personas que para mí mismo. Pues ni modo, así lo pienso. Entonces le pasó eso a esta persona, que ni para mí mismo era importante mi cumpleaños, y sin embargo para esta persona sí fue muy importante mi cumpleaños. Entonces, cuando abrí el regalo, se decepcionó terriblemente. Y no solo se decepcionó, se enojó. Yo no sé si tuvimos tiempo de hablar y que yo le dijera, ve cuántas expectativas generaste. Es decir, no sé qué estabas esperando que yo hiciera, que me volviera loco, que me saliera un cohete fuera de la luna, que te besara los pies. Seguramente alguna cosa así de manera inconsciente estabas esperando, porque cualquier otra respuesta que apareciera, como la de a gracias, qué lindo que te acordaste, muchas gracias, no te satisfizo. Y paradójicamente, se sintió decepcionada de mí, no de sus expectativas. Incluso sus expectativas ni siquiera fue capaz de verlas. Después, hablando, me dice, es que yo incluso en mis cumpleaños cuando hay cosas que no me regalan, disimulo que me gustan. Ahí está el problema. Disimulo que me gustan, para no lastimar a la persona. Dije, bueno, pues yo no soy así. Yo no disimulo. Y si algo no me gusta, pues no me gusta. Porque a mí tampoco me gusta que me disimulen las cosas. Yo prefiero la verdad. Bueno, ya te imaginarás las consecuencias de esas situaciones. Entonces, moraleja, pues que es básicamente con lo que estamos aquí. No generes expectativas de los otros. Tienden a la desilusión, ¿no? Al asignar obligaciones a los otros, se tensan las relaciones, pues a nadie le gusta que le digan cómo deben actuar. Cómo se debe actuar o a que se le imponga una obligación moral. Ahora bien, actuamos a partir de estos pensamientos sin darnos cuenta. Ya lo expliqué. No somos conscientes de que detrás de las actitudes y acciones que tomamos, hay exigencias y creencias muy arraigadas. Ante la expectativa de que yo tenía, seguramente era así, de que yo tenía que haberme alegrado mucho más con ese regalo de cumpleaños, lo que estaba en esta persona es la expectativa, posiblemente venía de la infancia, de que los papás, comillas, obligaron a que te gustara el regalo. Híjole, ay qué fuerte, qué fuertes son esas cosas. En una ocasión, yo creo que sí, sí, porque además fue la única que tuve. Los reyes magos me trajeron una bicicleta y me acuerdo perfecto que incluso la dibujé. Yo dibujé la bicicleta y dije anotaciones así, por favor, que se parezca a esta, porque mi papá ya andaba con la idea de una bicicleta que a mí no me gustaba, me parecía de lo más extraña y fea la bicicleta, a mí no me gustaba. Yo ya había decidido esa y entonces esa le pedí a los reyes magos. Bueno, pues evidentemente trajeron la otra. Cuando al paso del tiempo le pregunté a mi mamá, le dije, oye mamá, pero ¿por qué? Me dijo, pues yo jamás me lo contesté tampoco, porque incluso la que tú pediste era más barata que la que te querían traer los reyes magos, que al final de cuentas fue la que te trajeron. Claro, cuando me preguntó a mi papá por qué no usaba la bicicleta, le dije, pues porque no me gusta. Y bueno, es que otros niños la hubieran querido. Fíjense qué interesante, digo, yo tenía 10 años, no tenía una respuesta para eso. No es que otros niños la hubieran querido. Mi papá era tan egoísta, no lo podía ver, que el que quería esa bicicleta era él, o su niño cuando menos. El que deseaba esa bicicleta, el que le llamaba la atención esa bicicleta, era su propio niño. A los 30 años quizá, de mi papá, 35 años que hubiera tenido en ese momento mi papá, él ya no se atrevió a comprarse una bicicleta de ese tipo. La había proyectado en mí y daba por hecho que como él nunca tuvo una bicicleta, yo iba a ser capaz de que me gustara cualquiera. Y no, si no era un niño estúpido. Yo sabía que mi papá, yo no había sido un niño en las condiciones de, ok, regálame lo que quieras. No, porque toda la vida había crecido con la posibilidad de elegir. Es decir, podía elegir qué tipo de bicicleta o de ropa o de libros o de cuadernos podía tener para mí. Había esas posibilidades y no era tonto. Entonces, ¿por qué se cancelaban también esas posibilidades? Por el asunto de este abuso ciego, a eso voy al punto, de este abuso inconsciente, de esta tiranía que el niño de mi propio padre aplicaba en él con respecto a sus propios hijos. Ya lo tenemos también aquí, dice Liz Bourbeau, que todas tus heridas, Liz Bourbeau y lo tenemos aquí como, lo acabo de hacer con el cuerpo nunca miente, Alice Miller, que todas tus heridas infantiles, los que irremediablemente van a pagar esas heridas infantiles, sin que tú te des cuenta, los primeros van a ser tus propios hijos. Es profundamente dolorosa esa verdad, pero es eso, es una verdad. Ok, dice, en la familia donde primero, es en la familia donde primero aprendemos a alejarnos de nuestro ser, esto lo hemos trabajado también en los cuatro acuerdos, alejarnos de nuestro ser real. Son nuestros parientes quienes de forma directa o indirecta nos transmiten mensajes que nos llevan a dejar de ser quienes realmente somos, para ser quien ellos creen que debemos ser. Rápidamente, nuestra familia está tan contaminada por el deber ser y por sus deudas, y los papás están tan preocupados por tener buenos hijos, para que no les echen la culpa a ellos, que se olviden de algo muy importante, de reconocer quién está ahí, de revisar quién es su hijo. Es como si, no sé, por decir una cosa, me llegara a un, bueno, el otro ya lo viví, pero no lo voy a tocar, que me llegara a jugar básquetbol profesional, un tipo que mide 1.20 de estatura, este, que no tiene ninguna habilidad física, pero él quiere, y entonces, bueno, pues, venga, pues yo lo pongo a jugar básquetbol, y después se frustra porque no juega bien, porque se burlan de él, lo que tú quieras. El asunto fue que yo no me di cuenta, yo no revisé quién era él. Yo establecí, este es niño, este es chaparro, este es hombre, y seguramente así se debe de mover. Y entonces, a partir de ahí se pasa, me he perdido, o se han perdido, de muchas relaciones con parejas, cuando se enteran yo, cuando se enteran que soy actor. Varias chicas me han bateado, incluso me dicen, es que me gustas mucho, te me hace muy atractivo, o tengo muchas ganas de estar contigo, pero eres actor, y los actores son mujeriegos, y yo, güey, no, no, te han de haber tocado lo que ves en la tele, la información caca que traes en tu cabeza, no tiene ninguna relación básica, ninguna relación de verdad a lo que estás diciendo. Bueno, pues prefieren, porque no lo pueden ver, prefieren ser fieles a sus ideas, por más tontas y por más fuera de la realidad que estén, que asumir la posibilidad de generar un nuevo conocimiento. Bueno, ese nuevo conocimiento no es tampoco gratuito, se refiere a que no quiero ser herido de esa manera. La famosa bicicleta de mi papá, el asunto él, era como él, que sí tiene papá, que tiene una familia, es decir, yo, que además es capaz de comprarle una bicicleta, puede ser tan malagradecido, frente a la comparación de que yo no tuve nada. Fíjense como si mi papá no hubiera tenido esa comparación de yo no tuve nada, o si la hubiera resuelto, no hay problema, se aligera ese binomio, él ya no tenía contra qué compararlo, sin problema lo hubiera manifestado. Ok, pronto aprendemos que la apariencia es más importante que los sentimientos con respecto a esta famosa educación familiar. Pronto descubrimos que hay que callar. Es así como aprendemos a ser un buen chico o una buena chica, un buen niño o una buena niña, para complacer a los demás. Es así como desde pequeños nos vemos obligados a traicionar nuestra autenticidad. Me parece clarísimo, y si no aquí, bueno, cuando menos donde yo creo que está clarísimo de mis entregas es en los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, ahí lo tiene perfecto. El momento en el que decidimos mejor, para no sentirnos solos, sacrificar nuestro ser, sacrificar nuestra originalidad para ser aceptados por los otros. Cada quien es responsable de sus propias emociones. Lo voy a repetir, cada quien es responsable de sus propias emociones. El temor al rechazo o a que no nos amen, contribuye a que reprimamos emociones como el enojo y la vergüenza. Entonces, para no ser rechazado, prefiero no enojarme. Para no ser rechazado, para no sentirme solo, reprimo la vergüenza que estoy viviendo y me aguanto cuando no. Estaba también en una relación, ese fue un error mío, y yo soy, yo tengo la enfermedad del alcoholismo, la tengo tratada, hace muchísimo que no bebo, que no me emborracho cuando menos. Creo que no debería hacerlo, pero por ahí, cuando entonces llego a tener ya mucha intimidad, mucha cercanía con una pareja, me doy permiso entonces de compartir un trago de vino, un trago de cerveza ya no, pero un trago de cerveza todavía quizá, pero sí una copita, tal vez hasta dos copitas de vino con la pareja, solamente con ella y en ese juego, pues, para intentar no cancelarlo o lo que sea. Solamente ahí, creo que no tendría que hacerlo, pero bueno, ahí digamos que negocio un poco con ese aspecto. ¿Por qué te lo decía? Para reprimir las emociones y reprimir las emociones. Ah, claro, este, entonces, ahí cedo un poco y ahí participo de ese proceso. En alguna ocasión fui a una fiesta con una pareja sabiendo que yo no veo alcohol, esa vez, por ejemplo, en esa fiesta yo no tomé absolutamente nada, 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 nada. Y ella se puso un cohete brutal, brutal, la tuve que sacar así literalmente cargada de los hombros casi, casi, medio arrastrando las, las, este, sus zapatillas, brindando y gritando con todo el mundo. Ok. Pasaron dos o tres situaciones donde no fue cómodo el asunto de, de aguantarla, de aguantarle la borrachera. Y yo venía convencido, sin enojo, de que yo no tenía por qué aguantarle la borrachera a nadie. Por más que yo la quisiera, si ella, cuando saliéramos, no iba a ser capaz de controlar su manera de beber. Yo creo que no era alcohólica, honestamente creo que no era alcohólica. Pero si no iba a ser capaz ella de controlar su manera de beber, que atención, yo no le dije no bebas. Yo solo le dije, tú, cuando tú bebas, yo no me voy a hacer cargo de ti. Te adoro, te amo, pero esa parte del alcohol a mí me lastima, a mí me jode particularmente. Si tú te quieres poner una peda con tus amigas, lo que quieras, incluso con tus amigos, pues, pues vas a tener que hacerte responsable tú de tu borrachera. Ya veremos qué sucede. Es decir, no es un asunto de prohibírtelo, pero yo no voy a estar ahí contigo porque no quiero, ese es mi límite. Y entonces, bueno, de manera muy amorosa al otro día le di esta explicación, fui y traté de ser muy cuidadoso. Estaba el sostén o la base de que yo no puedo con un asunto alcohólico. Yo vengo saliendo de ahí como para meterme a una relación donde el asunto fuera así. Pues fue tan mágico el proyecto este, el asunto, el manejo que lo puso absolutamente al revés. Terminé sintiéndome culpable, le pedí perdón por ese juicio. Después me quedó la sensación de que sí lo había entendido porque la verdad es que lo que duró la relación ya jamás volvió a beber de esa manera. Sí, sí, sí siguió bebiendo, pero jamás a ese nivel, jamás al nivel de la borrachera que se puso. Claro que no lo aceptó y por supuesto que lo modificó. Bueno, yo no fui capaz, con tal de no sentirme solo, estaba muy contento con ella, me gustaba muchísimo, no fui capaz de sostenerme. Pues serás mi dios y serás mi bombón. Pero si tú bebes de esa manera, yo no voy a estar contigo. Se acabó. O incluso, ¿no? Sabes que la gente que bebe, no, búscate a alguien que sea de tu ritmo o a quien no ya esté muy preparado y no le afecte eso. A mí todavía me afecta y me afecta mucho. Como no fui capaz de poner ese límite después, en otros sentidos apareció y bueno, claro, terminó, terminó jodida la relación. Justamente por eso, por el punto en el que no reconocimos y no fuimos capaces, yo sobre todo, de atender mis sentimientos. Me dio pena decirle, me dio pena ser firme y dije, no, no, sé considerado. Como he sido, como fui durante toda mi niñez y he pagado un precio altísimo por ese punto de no saber decir, ya, basta. Es decir, este es el límite hasta aquí juego. No, no más. Ya conmigo, no más. Ok. El siguiente dice, es difícil sustraerse a esta presión social. Pues tenemos la necesidad de pertenencia. Lo que estoy explicando en realidad, está bien querer pertenecer a un grupo. El problema surge cuando este deseo degenera en una imperiosa necesidad de aprobación. Ahora, no solo es querer ser parte de un grupo, sino tener pareja. Por ejemplo, no ser de los solteros, sino tener pareja. Porque además ahí también hay un prejuicio bien estúpido, pues, bien estúpido, que yo he detectado que yo me, que yo me, que yo solito me engancho. Tengo un par de amigas que aparentemente se burlan de mí cuando no tengo novia. Estás solo, eres mariquetas, pues, por tu pinche carácter, por tu neurosis, estás solito. Y les aseguro que ellas me han conocido 15 novias, tal vez, ¿no? Y yo a ellas ni uno. Y hasta ahorita lo estoy reflexionando. Digo, ¿cómo, cómo me dejo juzgar por alguien que ni siquiera tiene novio? Que no, que no sé cómo sea, que no tiene novio. Y ella sí tira su basura. En realidad la está proyectando. O también acá, ahorita alguien está dando un poco de lata con nosotros con respecto a que hay varios de la familia de mi casa, de los hombres que estamos sin pareja. Y alguien estajó, dijo de que, ay, es que ya los Vidal no tienen pareja y los Vidal están solos y los Vidal. Es un prejuicio absurdo que alguien está tirando, pero yo soy el único tarado que voy y que me engancho frente a ese prejuicio. Que diga su comentario y que se vaya. Pero bueno, regreso, porque tiene sentido. Es difícil sustraerse a esa presión social, pues tenemos la necesidad de pertenencia. Está bien querer pertenecer al grupo o a un grupo. El problema surge cuando este deseo degenera en una imperiosa necesidad de aprobación. Así que permitimos que las presiones se impongan y dejamos de lado nuestros verdaderos deseos. Lo que te decía, si yo no fui capaz de decir, pues perdóname, estarás guapísima y te adoro, pero si tú bebes de esa manera, yo no voy a estar contigo. Y es mi última palabra a decir, no, está bien, perdóname, si tienes derecho a beber, no quise meterme. Y entonces, bueno, dejar que surgiera. Y yo era el que pagaba las consecuencias porque decía, bueno, pues es que entre soportar a la borracha y estar solo, pues prefiero soportar a la borracha. No es así el mecanismo. En realidad, la honestidad con mis sentimientos, sin duda me hubieran provocado. De hecho, sucedió mi siguiente pareja, nada, nada. No había manera de que se emborrachara. Digo, no era mi intención, pero no bebía absolutamente nada. Dije, güey, y era alegre, era contenta, estaba súper espontánea. Venga, sin tema. El punto era justo. Se puede tener una vida así sin necesidad de recorrer al alcohol. Ahí está la muestra. Ok, último. Es muy bonito este texto porque es breve, porque es conciso, porque es muy verdadero. Y me parece también que no se retuerce tampoco en la filosofía y va a profundidad. Se lee ligero y nos deja la sensación de claridad y de cambio. Me parece de esos textos que también hay que tener ahí reservados y de vez en cuando a manera de consulta o cada... de renovación alguna vez, una vez al año, dos veces al año, leerlos completitos. Una tarde de servicio para nosotros mismos. Si hacemos eso con las malditas máquinas, si hacemos eso con los carros y los refrigeradores, ¿por qué no hacerlo con nuestro cerebro que es la más grandiosa máquina que existe? Ok, dice, el deseo de ser como alguien más surge porque no somos capaces de apreciar los valores, las capacidades y las cualidades que poseemos. Ya ni lo voy a comentar. Aquí el punto nada más sería, revisa si todavía quieres ser como alguien más o ser otro distinto a quien ya eres. El deseo de ser como alguien más surge porque no somos capaces de apreciar los valores, las capacidades y las cualidades que poseemos. Perdóname, por algo lo puse. Atención, no es porque no seamos capaces de verlo. Algunos de nosotros lo tenemos o hemos aprendido a tenerlo bloqueado. Con esta famosa cultura de la humildad y de que hablar de ti o exponerte es presunción, nos hacemos mucho daño. Alguna vez en una clase, no sé si lo estaban respondiendo los alumnos, porque no era yo exactamente, sino lo estaban respondiendo los alumnos, ¿quién creían que era el mejor profesor de la escuela? Y creo que uno de ellos a manera de juego me lo preguntó. Me dijo, oiga, profe, ¿y usted quién cree que es el mejor maestro de la escuela? Y le dije, yo. Pero no le hice la pregunta de si me incluía o no me incluía. Pude haber dado la respuesta y creo que había excelentes de mis compañeros que en muchos sentidos me parecían, en muchos sentidos me parecían mejores maestros que yo, pero en lo general yo consideré que era el mejor maestro de esa escuela. Y mi respuesta fue esa. Dije, yo, yo creo que yo soy el mejor maestro de esta escuela. Uy, qué presumido. Se desató ahí una pequeña discusión, una conversación interesante, porque yo les decía, ok, va, ¿qué sucede si, quítenme a mí, pero qué sucede si el profesor fulano de tal, que todos sabemos que es el mejor, si él dice, yo soy el mejor maestro y deja de serlo, ¿por qué tenemos esta maldita costumbre de desaparecernos, de decir, ay no, yo no, ay, tu humilde casa, ay no, no? ¿Por qué pensamos que cualquier cosa que hablamos de nosotros mismos ya es presunción? Yo creo que el detalle está en que si lo establezco sin que me lo pregunten, es posible que pueda tener un poquito de aire de presunción y por lo tanto entonces de carencia. Cuando yo suelto de más en realidad es porque creo que traigo un hueco que no quiero que se note. Pero a mí me parece que ante una respuesta no hay manera. También el otro día me sucedió que me decía alguien, ¿tú quieres estar capacitado ya para ser un personaje de este vuelo? Y le dije, sí, sin duda alguna. Fue así también como, ¡ay! ¡ay cabrón! No, la verdad es que sí, digo, no digo que vaya a ser lo más sencillo del mundo, me lo estás preguntando tú y te estoy contestando. Sí, sí creo que puedo hacer ese personaje y hacerlo muy bien. Soy un excelente actor. Tantán, no pasa nada. Veía hoy en la mañana también un compartir interesantísimo. Ayer, ayer, te lo recomiendo mucho, aparece mucho en las cápsulas de Facebook con Facundo Cabral, que él decía, que hay algunos, él decía, creo que la frase era así, los mejores no ganan porque no compiten. Estás en Master Vidal, soy Marco Vidal, estoy a tus órdenes y esta fue la entrega de ¿Cómo simplificar tu vida? Encuentra la armonía en la sencillez. Chao.